Esta calle trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti Cada esquina creo ver tu rostro señalarme No hago caso y aunque trato de olvidarte Mi cabeza más se empeina en recordarte Esta calle fue tan nuestra que ya nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Cada cosa creo ver tus labios mi deseo Frente a aquel nuestro hogar viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor Me asoma las lágrimas que brillan al caer Esta calle fue tan nuestra Pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y en cada parte creo ver tus labios mi deseo Frente a aquel nuestro hogar viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor Me asoma las lágrimas que brillan al caer Aquí en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos En una noche de pasión Aquí en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas yo insistiendo Pero los dos Sedientos de este amor Aquí en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Eres lo que quieres olvidar Y no has podido Música 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 Recuerdos de momentos tan divinos Haciendo el amor Que yo te hice mujer Es lo que quieres olvidar nena Y no has podido